Hola amigos de YouTube, soy Simil Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del video en esta ocasión tenemos este evento web MP5 de la suerte donde está esta skin bastante interesante del MP5, la coin de medianoche que maneja los atributos de doble velocidad de disparo, menos cargador y más uno de penetración de armadura una super skin bastante interesante, vamos a ver chicos bueno, no les quiero decir en que posición, sé que me va a tocar al último, pero bueno, háganme saber en la caja de comentarios que les parece este evento, para mi es uno de los más estafadores, incluso más que ruleta, ruleta mágica incluso más que torre de toques, callecito me mi dinero, vale aquí por lo regular tienes que voltear cartas, ya saben como funciona en mi caso siempre, siempre me han salido al último, si les sale al último estarían gastando casi por ahí de 2300, 2400 diamantes, o sea que aquí como tal no hay no hay un truco, si hubiera un truco lo que yo les recomendaría chicos es que busquen patrones los patrones les van a ser de mucha ayuda pues eso les va a alivianar entre comillas, por ejemplo ya voy a ir gastando bastante y yo sé que al último me va a tocar, eso es una mala suerte de esto, ah no, señor que suerte tienen algunos no me tocó al último, ah, bueno al menos me ahorré unos cuantos diamantes así que chicos, acá la tenemos háganme saber en la caja de comentarios que les parece ojalá chicos que les toque los primeros giros creo que los primeros giros vale completamente la pena pues acá la tenemos chicos hoy de medianoche que mira, desde un punto de vista personal creo que es de las mejores o la mejor skin de mp5 vale incluso mejor que la top de incubadora prefiero el atributo de uno de rango bueno, uno de penetración de armadura, perdón que uno de rango aún así creo que tenemos opciones más viables si no quieres gastar tantos diamantes como lo que sería la casa nova la hoja de muerte o en este caso estas dos de incubadora pero bueno chicos la verdad es que si tiene la posibilidad de al menos usar los primeros dos o tres giros si les recomiendo esta skin está bastante padre y obviamente el día de mañana estaré haciendo review de esta arma así que chicos háganme saber en la caja de comentarios si les gustó o no les gustó cuál fue su suerte en este evento vale chicos aprovechando chicos la tarde ya no les pude dar la agenda semanal más o menos se las quiero manejar cosas importantes que tenemos por ejemplo el día viernes tenemos este evento de ONI de medianoche que creo va a venir en un evento muy similar al de torre de token solamente como evento web de ahí tenemos evento de recarga para una katana la preorden del siguiente pase elite me parece que va a haber un descuento para lo que sería la mp40 cobra entonces está muy interesante o al menos eso creo y de ahí chicos se nos viene una nueva diamante royal bastante bonita y aquí creo que hay un error no estoy muy seguro porque este skin de la mag llegó en evento web vale ahora esta skin de la mag llegó en arma royal pero en la región de indonesia no creo que llegue en nuestra región por ahí debe haber un error porque pues les comento llegó a nuestra región en evento web y es muy raro así que bueno pues eso es lo que se estaría manejando chicos háganme saber en la caja de comentarios que les pareció esta agenda yo de ahí espero obviamente el arma royal y de ahí el día viernes para ese evento para más que nada que el skin sería para la parafold que supuestamente maneja dos de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura así que chicos háganme saber en la caja de comentarios que les pareció este evento un evento estafador el skin de la mp5 les gustó que les pareció la agenda semanal chicos sin nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente video bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.